Un mundo inimaginable Donde viven dos protagonistas Dos protagonistas siendo buenos comediantes El más grande héroe de los Mixers Master Junto a su mejor amigo Tickets Y ellos son Master y Tickets Y el más grande héroe de los Mixers Y el más grande héroe de los Mixers Y el más grande héroe de los Mixers